Ah, hice otra vaina, espérame Voy a poner el speech chat Mika Gamer RM, bienvenido a Mika Now Oh, ya habla ahora Mira, ahí está Ahora ya sirvió esta vaina ¿Qué dice Miguel? Miguel, ¿cómo andamos? Ah, ese lo mandaste, ese no? No, yo no lo he mandado ¿Estás en directo ya? Ya estoy en directo Ah, pues, ahí está todo No, pues ya sirvió esta vaina ¿Ya viste? Saluditos para Borla, ¿sí te conoce? Un saludito, saluda ahí al Miguel Saludo, saludo a Miguel ¿Qué onda Miguel? ¿Qué hay que me está acabando? No, pues aquí estamos paradito Andamos por Colombia Vamos a echarnos una carita yo, mi compa Vamos a echarnos una carita yo, mi compa El Borla Déjame le compo para que me vaya yo por adentro, le ajusto el volante Ah, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Buenas, 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 muchachos Estamos Un directito ahí con Y con pista poblano Vamos a hacer un viaje de seis horas, nada más Algo cortito Por hoy Hasta el siguiente video Ya saben No olviden suscribirse, darle like, comentar Ahí Ahí Si se quieren unir Pasan para el Al Discord Estaré dejando el link Ahí Ya me invito Un momento en el chat Dame un segundito ¿Qué tal, muchachones? Díganos ahí En el T-800 No me lo pasó El compito Willen Ahí está tu Tu canal En la descripción ¿Ahorita lo pasó? Por allí El compito Willen Ahí están los chingones Parados Está bueno De rápido Que hizo el carro Me gustó Sí, sí, está bueno Me vende Cosita ¿Qué tal, muchachos? Muy bueno ¿Cómo andamos? Miguel ¿Cómo andamos? Miguel, Miguel El canal De Con pista poblano Y aquí Pasó a saludar Que ya Se like Allí Vamos allá ¿Está bien? Vámonos 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 Vamos saliendo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ahí salimos a la derecha Ahí andamos, muchachones El mapito Vendanzado Otra vez Aguadra Temapita Ahí Este nunca lo había jugado Es la primera vez Que lo vamos a jugar Espero que nos guste Espero que nos guste Aquí Aquí ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? y vamos por cali colombia muchas gracias aquí que vienes a saludar al canal a donde vienes a saludar no me pones a extrañar eso ahi voy ahi voy ahi voy es que se va a quedar al correo jingueso yo le pegue eh pero necesito quitarle el el de la velocidad para que no me pongan tickets lo traes tu no yo no lo tengo yo no paro ahora ahora caí y quitarlo rápido y quitarle lo de dormir dame un segundito porque si no nos vamos a como si mi hermanito porque trabajas para mi como fue? también trabajo mañana no acá en el chat mmm 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 que dice? que dice? aqui vamos, aqui vamos no, no, aqui andamos un saludito para Miguel para Miguel, ahi esta República Dominicana pues muy bien ahora esta la ventana la ventana que va a estar en el disco hay que salir los oficios un mapa de un sexo ejo oí esta la ventana el sonido que llevo, el que gusta el puerto, la máquina que llevo ahí en el otro lado, el L19900 y al tanto el otro, el sonido que no se vea ahí el sonido que no se vea ahí el sonido que no se vea ahí, el sonido que no se vea ahí el mío en mi sonido no me sirve, yo no se vea qué pasó si, pero yo pienso que como los tengo en el mismo con el otro se confundieron el motor se escucha si, si se escucha, el tuyo o el mío? el tuyo? si, si se escucha el mío como? en la mesa si, bajaba el lento oye, 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 oye la curva, la curva ah vamos borla va echando carreras borla ahí cuidado que chocamos cuidado que dejamos la cruz ahí tirada vamos coborla así fue no choques esa máquina me gustó mucho yo no sé por qué el sonido de pitar no sirve a vos 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 ten cuidado este tipo ahí ya lo choqué y frenó ya no hay break con él esta vaina se ve buena este W900 dale 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 metete ah diablo ya chocaron ya no se van a mover esos hombres y lo de la construcción donde se fue corrieron eso fue eso fue fernández martínez fernando martínez bienvenido a mi canal hola fernando martínez como andamos como andamos martínez aquí anda oh fernando oh es fernando martínez discúlpame discúlpame yo dije fernando fernando martínez un saludo un saludo discúlpame yo pensé que era fernando discúlpame ahí está parado chocaste ahí o qué esta gente aquí no sabe manejar esta gente no sabe manejar aquí este maldito carro que no se mueve hasta lo choque pero ahí voy para allá espérame un segundo nos vemos nos vemos ahí si me vas dejando me esperas ese carro está heavy yo no sabía que tenía esas luces de enfrente yo ando voy buscando ese tipo de carro con las luces de enfrente porque esos los usan muchos en México así de ese tipo no, este motor no sirve ahí va pujando este motor que yo traigo en el 900 ya saben aquí andamos ahí voy ahí voy ya te miro ya te miro más cerca no, es que este motor no sirve voy a 78 y ya viene pujando ya va a ser en la misión de la AMC ¿cómo? en el Benito aquí también es la misma hora que yo tengo algo corto, algo corto, algo corto, algo corto pero bueno ah, este trailer aquí también se dice Man Ray dice Ender ya, ¿qué pasó con Ender? ¿qué le dice el Ender? ay, diablo me voy saliendo sí, Miguel sí, Miguel allá estamos una hora adelantado igual que en el punto de vista tenemos una hora adelante de estamos una hora adelante de ustedes no, no estamos agrazados ¿dónde vive el? República Dominicana sí oh en donde estamos hasta la playa por una hora no mucho no mucho esta vaina no chifla esta vaina no chifla también también ah, vamos ahí vamos ahí me voy a parar por acá también en República Dominicana déjame checar algo déjame checar algo los sonidos del chifla del horn que no sirve no, no sirven no, no sirven esas bocinas no, no sirven no, no sirven esas bocinas no, no sirven esas bocinas saludos abrazo para allá me paso luego me paso por el canal de copitas roca extraña allá por el punto al click 4 allá los manos de los un saludo no es 21 un saludo y también está muy lentido allá lo vamos ganando por un minuto si, si la otra vez de la reloj se paga así porque esto trae maneja muy despacio porque salió mal que pasó porque el camión que fue que fue que fue que fue ay 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 güey ay ay güey ya ya no fue que ya sería último directo quizás mañana depende con los ánimos que llegue por ahí me voy a ir a tarde ¿trabajas mañana? si, si trabajas mañana normalmente tengo estado y domingo así libre en la fila que se presentan pero hay un cliente tranquila así la tarde me gusta grabar pero no me llega en casa porque no me llega en casa eso si que se active no no me quedé ahí atrás es que le quise mover para componer el aire de bocina pero no, no sirve no sé por qué se me asca se me asca porque tengo la misma configuración con los otros sepadeo sepadeo este carro se ve heavy un día pegado ahí 24-7 la flota la gozó la arcania ahí vamos ahí vamos llegando ya mismo ahora 22 falta todavía medio camino que me dice Nico todo lo peor está bien Nico aquí está bien aquí está bien antes no levanto mañana que horas trabajas tu mañana? ya no dejaste que descanse la consola y tú también y deja que descanse que vas tú a dar descanse jajaja para que descanse ahí está mirando mano si este juego de Tundle o War Tundle es que se llama verdad? es gratis porque un PC es gratis pero tengo que tocar las cosas para violar y todo eso el play es gratis es gratis creo que si es gratis ese juego ahorita creo que si es gratis si está bien ahí está bien otro ahí yo no mató a nadie si derribo un avión es mucho si ve que me dice diablo ya me dejaste es es que me dice hola bro diablo tiene una 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 generación y una y la y la y la Ya te miro, ya te miro, ya te miro ahí. Ya puedes seguir en complicar a William o su canal. Cállate las descripciones. Están haciendo otras más por ahí. Otras cosas no ocurriendo. Le he dicho muchas veces ahí. Dicenito. Por descarga de Fortnite. Luego Fortnite. No sé. No sé, una vez lo jugué y entré y lo veo y no entendí esa vaina. Yo lo jugaba muchísimo ese juego. Ahí lo juego todavía en el Play. Y tú no juegas de Santi. No juegas ahora mismo nada. Dice Tania. No te voy a dormir al final. No te voy a dormir mi hermano. No, no puedo. No duerme. El canal de Juan. El canal de William. Diablos. Ese es William. Esta vaina si está lejos, eh. Oye, tú, ¿qué? Vaya bien ahí atrás. Ahí te veo ya. No, de verdad. No te le... Ya que le está eso. Yo voy por aquí tranquilo. ¿Sabes? Yo estoy de ahí con los muchachos. Riendo a la casa. Está bueno, está bueno. Ahí se pasa. No puedes casarle con Vita Paulano. Ya sube ahí casa. Ya. Usted sabe. Vicky1021. Hola, hola. Vos caras. Hola, hola. ¿Qué dice Miguel? William. A.C.S. Cero. Ahí voy atrás. Ahí voy atrás. Te va a banir del canal. Sí. Ya te va a dormir. Jota. ¿Qué le pasa? Hay que descansar. Va a flotar la consola. Lo siento. ¿Qué va a ser? Nah, bulte. Tú me dijiste ahorita. Pero yo no sé qué le he ido todavía. No sé qué preguntarle a ver. A ver qué fue lo que hiciste. Porque todo. Borla. ¿Qué me dice? Tú me dices que es un humano. Ah. Tú puedes. Se puede grabar en Streamlabs también o no? Como así grabar y después subirlo. Ajá. Sí, sí, también se puede. Ahí todo el botón donde dice. Recordar. Sí. Sí. Ahí me dice red. Ajá. Es que esa maldita tarjeta de M. Aguas, 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 aguas. Sí. Construcción adelante. Ay, ay, no freme, no freme. Diablos. Pero qué es lo que fue. No, no, sí, mi hermano. Tú sabes. Saludito ahí. Se agradece. Y ya pasó por ahí, mi hermano. Aquí tuvimos que pasarnos ahí. Porque no tiene nada. Pero ahí vi, mi hermanito pasó uno de tu canal también. Ahí hablé de eso. Mi saludito. Tú sabes, mi laicazo. Ahí te pasa por los, por el canal de los cuates. Y nos pasa por allí. Está ahí los, los links abajo ahí. Y la excepción. Y me dice. No estaban en directo. Como que él le. Está en directo. Ay, 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 ahí me está leyendo el chat Cuidado, jugando Pero que es lo que fue Que me tiene que decir Miguel Ah, diablo, mandaste ese trailer hasta por allá abajo No, pero no puedo hacerle eso, Miguel Sí, tampoco es, porque me han sacado de otro lado Me han dicho que yo te voy a sacarle aquí ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, que Miguel dice que saqué a Nico de un moderado Oh, ¿Quién es Nico? Ah, que lo sacaron en directo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que lo sacaron de cara porque estaba hablando mal No, este, el holoclast Sí, que hay Un, ahí para el No tengo que usar este 800 en el mapa de México Diablo, 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 Diablo Te vas a dejar ahí la cruz Si por el momento, lo tengo configurado para los niños, pues, al menos, pero tambien Youtube ha estado bastante confundido Si, si, tranquilo, pero no, este, me tengo para que darle soporte negado ¿Como haces un moderador, tu? Si, cada dia que me dice, no, 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 lo voy a hacer, va a estar tranquilo Si tu quieres poner a alguien de moderador, tu solamente hicieras el nombre de esa persona en el chat y lo pones ahí para crear el moderador Orale, orale Vamos a caer, llegamos ya en unos 53 minutos Vamos llegando, faltan tres semillas, vamos llegando, vamos llegando Si, si, vamos llegando ya Pura curva, se vienen las curvas aquí Diablo, 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 Diablo Ten cuidado, ay, que la curva esta muy cerrada Si, después, si quieren, pueden jugar algún dia, ustedes saben Conmigo, cuando tengan, pero no, como ustedes quieran Si, para no se cuesten bien, muchachones, eso es lo que importa, respeto Eso si, tienes toda la razón Eso si, tienes toda la razón Ahí va el poblano, ahí adelante, siguen al poblano en tu canal Por aquí, si lo quieren ver desde tu cámara, desde tu punto de vista, ya Aquí Aquí Que me dice, manda ahí Oye, oye 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 si di que Miguel viene a las bajadas pues no se tiene que inscribirle ya a Alex a veces que tú puedes banear a la gente por cierto tiempo depende del tiempo que quiera pero nada, este y que fue bastante bien Nico no vamos a hacer mi hermanito que fue, que fue, que fue dejando ahí ya bien ese tema página nueva lo de que lo banearon el cabello está callando Nico y Miguel ahí básicamente eso no está bueno cuidado con las curvas aquí si aquí estamos llegando a Lima pero lo banearon ¿de dónde lo banearon? ¿de otro en vivo? eh, si pero está bien, está bien ya, me piden eso Miguel y Miguel dése la mano ahí ya, es juego, es juego si, si no se lo tomen a serio nos comunicamos yo ahorita vi que es William que está haciendo una llamada pero estaba ahí en otras cosas pero para la cruz imaginamos nos juntamos ahí con el mismo Willy también y hacemos algo claro que sí ay wey, y estas cruz están muy están muy cerradas estas las tiramos en afuera el 2G está ahí igual poblano ahí adelante como también se pulva ahí están buenas tú están buenas si me dice Chris y Cammy bienvenido ay 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 que si me voy a chocar buena 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 Lago Colima todo bien, todo tranquilo tu sabes aquí andamos con el con Pita Morano en el 300 el compa anda en el 900 ahí estamos en el mascaro en la cuadra como puede ver vamos llegando vamos llegando a largos saluditos saluditos ahí para el chat saludote saludote allá con el compa Borla ahí bajamos con el compita por la una un saludo de por la claro que sí si estamos llegando muchachos allá es donde están estos estos están bajitos ahí no están tan bien también también estos si donde vamos a entregar en la en la en la en la esos topes están chiquititos los de mexico tranquilo mi hermano no 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 lo no amigo con mi hijo oye te vas a entrar a la entrada loco donde era hacia arriba oh diablo por eso me salio en trabajos hacer esta vaina Amado, amable Es una oportunidad, tranquilo, tranquilo Ahí llegamos muchachones, ahí llegamos Ahorita uno si lo manejamos Porque estaba ahí hablando Muchas cositas que uno tiene que hablar Y no me gusta porque fue, pero es la celda ¿Dónde es? La entrada o es atrás de ti Aquí lo estoy, ahora es el revés, ahora es el revés Voy, 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 me pase por mucho entonces Y que caramba Si, me quedo tranquilo también papi No, porque no facilito ahí, cuando se ve bien Estamos llegando muchachones ¿Pero qué es lo que fue? Dale, dale, ¿y lo oyes? No, no puedo entrar aquí ¿Te parqueaste bien o nomás lo dejaste así? Ah ¿Te parqueaste bien o nomás la dejaste así? No, no, lo parqueé ahí en el segundo No, no, Miguel, tengo lo que un carro de mano Aquí no ha faltado el respeto por el momento No puede ser así tampoco Dile que se la lleven tranquilona ahí Si, tienen que llevarla tranquila Hemos llegado chavalones aquí Está bien, está bien, pero está para allá Él tiene que pues, él aprendió de esto Claro que sí Y si no se va a tener que castigar Ya él sabe que no puede hacerle eso no Porque lo van a sacar del otro canal Y si no quiere perder la comunidad, pues Es importante decir, ya lo sabe Por el momento aquí no falta de respeto El personal es que dejarlo Pero hay especiales que no lo van a ir No, yo no puedo hacer nada, aquí es su canal Una cuartita loco para llevar Que salga bien lanzada Si, si, si Si, si, si.